Vale, pues estamos aquí para ver el nuevo pase de batalla alrededor del mundo, del que ya hemos visto básicamente todo el tráiler, así que, no sé, vamos a ver qué tal está. El programa, primera fase, cuando era joven coleccionaba rocas, pasaba horas sin rumbo, bateando de bombas vacíos y parcelas abandonadas. Bueno, os dejo esto aquí para el que se lo quiera leer, luego me lo leeré yo, vaya. Progreso, vamos a ver qué hay por aquí. Bundle de hierro de Gassel. Vale, hostia puta, está guapo, está guapo. Recuerdo de Córcega, vale. Misión Forja, para Valkyrie y para este pibe. Valkyrie Guerrera. Alfa Pack moradito. Pesquero, a ver. Mola. Oh, Thatcher está en este pase de batalla, vale, vale, no lo sabía. Nave de hierro. Bastante, es un skin como súper vieja y súper sucia, pero está guay, no sé. Parece original. Bundle de Doc, medio campaña, a ver. Sí, ahora compraré el pase y tal, pero de momento quiero ver cómo, joder, token rojo, tío. A ver, que está guapo, pero que yo tengo el Doc full negro, entonces... Hostia, también está esta señora, la ELA. Carrera en salud. Vale, esto es un... La mierda esta, el estetoscopio. Paradox, está guay. ELA de Forja. Quiero ver cómo va todo esto de lo de Forja. Hostia, está guapo. Alivio 6. Está guay. Técnicas de fitness. Amuleto. Hostia, pensaba que iba a ser un reloj de estos guapos, tío. No, pues está guay, eh, como amuleto. No sé de dónde colgará, ¿sabes? Pero está guay. Aquí tenemos un booster. Tenemos dos boosters que no me los he saltado. 120 créditos. Paquete alfa legendario. Nevada roja. Tesorio para Doca, ahí. Está guapo. Otro multiplicador. Columna roja. Qué bueno. Ahí está. Tempestad roja. Yo no sé vosotros, pero yo eso no lo veo rojo, eso es rosa. 120 créditos. A este boxeo. Este sí que me voy usándolo, eh. En plan, no el accesorio de cabeza. Pero el otro sí. Misión Forja. Vale, este creo que ya sé cuál es. Puñetazo Escarlata. Esto sí, esto sí que me voy usándolo en plan. Con algo, yo qué sé. Pareja de peleones. Hostia, más guantes, tío. Que en mi último opening me tocaron los guantes estos de Citroën como cuatro veces, tío. Misión Forja. Ojo, está guapa, eh. Ni tan mal. También está, mira, en serio. Elena María Álvarez. Vale. Impacto de acero. Jo, cómo mola, tío. Es como lo de los dummies de pruebas. Mira. Coraza moderna. Está chulo. Misión Forja. No, tío. Este está guapísimo. Está guapísimo. Mírala. Tiene los ojos naranjas, tío. What the fuck. Flipo. Estoy flipando ahora mismo. Mira, armadillo de choque. No sé si me gusta más el que tengo o este. Pero este está guapo también, eh. Misión Forja de Ela. Bueno, textos amarillos. Paquete alfa legendario. 120 créditos. Excursión a la cima. Para pack. A ver. Bueno. Bueno. Parece un gallo de estos, tío. O sea, podrían haberle puesto el gorro cerrado. No pasaba nada. Mira, está más guapo así. O sea, no me jodas. Excursión al fango. Con el accederio de cabeza que tengo yo. Castor con gorrito. Vale, entonces este es el pase de batalla entero. ¿Qué nos trae? Nos trae Castle, Mira, Valkyrie, Ash y Doka Ebi. Está guapo, está guapo. Aquí tenemos los desafíos. Con las reglas. Habrá modo de juego esta vez. A ver. Voy a revisar esto y ya se acaba el vídeo. Vale, no hay modo de juego especial. No hay evento. Pero el pase de batalla, podemos decir todos que está guapísimo. Y bueno, nada. Este ha sido el vídeo. Y aquí os dejo. Tchau.